Me llamo Carlota Laborda, estudié el Máster Internacional en Asesoría Fiscal que imparte ISDE. Mi experiencia tras el paso del programa fue fantástica. La palabra con la que yo definiría mi etapa en ISDE sería reto. Un reto conmigo misma desde el principio. Un reto el poder entrar en un centro como ISDE, en el que el proceso de selección es muy exigente. Un reto el encontrarte cada día con los profesores que imparten la primera fase del máster, magníficos profesionales que proceden de los mejores despachos y empresas a nivel nacional e internacional. Un lujo poder aprovechar al máximo cada palabra, cada conocimiento, cada consejo y cada experiencia profesional. Y por supuesto el gran reto de la segunda parte del máster, las prácticas. En mi caso comencé las prácticas en KPMG Abogados, en el Departamento de Fiscalidad Internacional y Precio de Transferencia, donde pude aplicar y poner en práctica todo lo que había aprendido en la primera fase del máster. Gracias a ISDE, hoy en día puedo decir que me ha ayudado a comenzar mi carrera profesional. Gracias a eso, a un duro trabajo y a un gran esfuerzo, actualmente trabajo como asesor fiscal en KPMG Abogados, en el mismo departamento donde hice las prácticas, por lo que realmente estoy muy satisfecha. Por todo esto, recomiendo a todos los alumnos, abogados, economistas o de cualquier otra área, a realizar este máster y a introducirse en el mundo de la fiscalidad y ser asesor fiscal.